Buenas tardes, ilustrísimos señores y señores académicos, familiares de la nueva académica, señoras y señores. Iniciamos la solemne sesión académica de ingreso como académica del mérito de la profesora Luna María Doréven Tramos Palombo. Agradezco a todos la asistencia y como hemos dicho otra vez, uno de los actos más importantes, o el acto más importante sin duda de nuestra academia, que es cuando incorporamos a la nómina a una nueva persona y más en este caso a una persona, a una profesora a la que tanto debe el patrimonio bibliográfico y documental de nuestra academia, como luego se pondrá en el manuscrito. Tiene la palabra la ilustrísima señora secretaria general, doctora Encarnación Funtado Rey, a la ley del acta de nombramiento. Buenas tardes. Yo, Encarnación Funtado Rey, como secretaria general de la Academia Olavilla de Ciencias, certifico que el día 3 de noviembre de 2020 esta corporación, cumpliendo lo establecido en el artículo 28 de sus estatutos y en el título segundo del Reglamento de Desarrollo de los Mismos, declaró una plaza vacante de académico de mérito, que el día 12 de noviembre de 2020 fue recibida en tiempo y forma la propuesta de elección de la ilustrísima señora María Dolores Ramos Palombo para cubrir esta plaza. Esta propuesta fue presentada por las académicas de número, ilustrísima señora doña Esther Cruces Blanco, ilustrísima señora doña Mercedes Pico Monteoliva e ilustrísima señora doña María Josefa Lara García. Que la Junta de Gobierno, reunida en sesión ordinaria del día 1 de diciembre de 2020, decidió en votación secreta y con unanimidad de los académicos presentes, elegí académica de mérito a la ilustrísima señora doña María Dolores Ramos Palombo, de lo que como secretaria general doí fe en Málaga a 19 de diciembre de 2022. Muchas gracias. Luego, para el proponente, la académica de número, ilustrísima señora Mercedes Pico Monteoliva, a Ribeca Lara García y a Esther Cruces Blanco, inviten a incorporarse a la sesión a la académica de él. Hola, bienvenida, buenas noches, ilustrísimo señor presidente, ilustrísimos miembros académicas, compañeros y compañeras de la comunidad universitaria, señoras y señores, amigos todos. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a quienes me han nombrado al presentar y respetar y respaldar mi candidatura en la centenaria institución que hoy me abre sus puertas. Un privilegio con el que nunca había soñado. Agradecimiento inmenso a las personas que han contribuido a mi formación humana e intelectual a lo largo de los años, hermanos, hasta hoy, con su ejemplo, con sus palabras y con su respaldo. A mi familia, por proporcionarme el aliento y las alas que me permitieron dejar atrás la ciudad del Tajo, donde nací, y sus confines, la serranía, el río Guadalete, los pueblos blancos de Sahara y los pueblos blancos, donde visitaba regularmente a mi tía Isabel, una mujer luchadora, como sus dos hermanas, una de ellas mi madre y, por supuesto, mi abuela. De ese pequeño mundo apenas condensado en unos 40 kilómetros de agreste paisaje, me despedí un día decidida a emprender los estudios de filosofía y letras en el colegio universitario de Madrid. Tomé mi decisión en una época en la que las jóvenes de mi edad se dedicaban generalmente a otros menesteres, encontrar un novio formal y prepararse para ser una buena amante casa. Pertenezco a la generación estudiantil que, desafiando normas y peligros, salió a las calles para reivindicar una facultad propia, libre de ataduras con la Universidad de Granada. Sin pretenderlo, acabamos recreando la imagen de un acontecimiento histórico acaecido el siglo anterior, cuando la sociedad malagueña de ciencias físicas y naturales daba sus primeros pasos de la mano de Orueta y Rolongo, sus padres fundadores. Me refiero al esfímero acontecimiento que constituyó el cantón malagueño del que nada decían los libros de historia. Sí, mi generación se echó a las calles para pedir la facultad de letras y exigir las bibliotecas que necesitábamos como el aire. Con razón lo afirmaba Manuel Vázquez Montalbán que por rechazar lo que no nos gustaba y oponernos a las leyes vigentes, no solamente fuimos una juventud rebelde, sino inmensamente pecados. En Málaga encontré a mis maestros, Juan Antonio Gacomba, cuyas enseñanzas serían numerosos alumnos en el Instituto de Enseñanza Media de Martín Bíblicos, donde realicé bajo su dirección las prácticas del curso de adaptación pedagógica y expliqué mi primera lección de historia, colonialismo político y neocolonialismo económico. Y Juan Luis Carrillo, catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Sevilla, con el que aprendí durante sus años como profesor en la Universidad Mara Santana, la importancia de la historia social en la ciencia y de trabajar en equipo, huellas que conservo a pesar del tiempo transcurrido. Con él aprendí también a espantar el miedo escénico en mis primeras clases e inicié en los años 80, enfundada en una bata blanca, el estudio de la Sociedad Maragueña de Ciencias, la catalogación de sus manuscritos y el registro de su biblioteca en compañía de Jesús Castellanos, Pilar Durban y José Emilio Mercado. No puedo seguir hablando sin rememorar la brillantez intelectual y la inteligente ironía de Jesús, que nos dejó pronto, demasiado pronto, confundido quizás por las luces de un amanecer que no era tal. Consejo también otra imagen para el recuerdo. Las profesoras Isabel Jiménez Lucena y María José Luis Somadilla, enfascadas con Pilar Gardeta Sábaté en sacar adelante el catálogo de publicaciones periódicas de la Sociedad Maragueña de Ciencias que dio la luz en 1992. Los materiales reunidos en él siguen siendo decisivos para establecer los niveles de información, comunicación e intercambio de la entidad científica, con otras similares dentro y fuera de España a lo largo del siglo que discurre entre 1875 y 1975. Es momento de reconocer la labor desarrollada por el Departamento de Historia Volana y Contemporánea, al que pertenezco, y por quienes han colaborado conmigo, mujeres y hombres, en la tarea de rescatar parcelas de la historia y la memoria, enguadrados en el Grupo de Investigaciones Históricas Andaluzas y el Seminario de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer de la Universidad de Málaga. En este recorrido surge un importante referente. La profesora puertorriqueña Isabel, doctora honor de Cancha de la Universidad de Málaga, que donó a la Facultad de Filosofía y Letra su valiosa biblioteca, mucho más valiosa, fórrica y accesible que el imaginario Biblioteca de Babel de Borges. Maestra del lenguaje, el pensamiento crítico, la narrativa y el trabajo poético, Chabala fue una gran conocedora de las huellas dejadas en la historia de España por liberales, románticos y mazones, gentes desterradas de los libros de texto durante décadas a las que había que buscar en las trastiendas de las librerías. Iris reivindicó en sus escritos la necesidad de retornar a la ética abandonada o perdida en demasiadas ocasiones. Como hicieron los hombres y mujeres de la sociedad malagueña de ciencias, en el umbral del siglo XX, al unir sus voces a otras miles de voces que se alzaban en tribunas de prensa, ateneos culturales, sociedades libres pensadoras, centros obreros y modestas tabernas, entre otros lugares de ocio. Demandaban una forma de hacer política que acabara con el caciquismo, las prebendas y el desgobierno, que desplazara a los partidos denotables para dar paso a los sectores sociales representados o encuadrados en los primeros partidos de masas. El grito que vaya a los ricos de las madres de los soldados que marchaban a Cuba certificó que había llegado la hora de que las multitudes entraran en la historia. El desenlace de la guerra colonial y la derrota con los Estados Unidos generaron una conciencia nacional de la crisis que conmocionó a la sociedad española y tomó un cuerpo en los regeneracionismos. Salvar a la patria se convirtió entonces, desde todas las gradas imaginables, incluidas las científicas, en una misión colectiva que cada cual interpretaría a su manera. Ese malestar llevó a los intelectuales, sensibilizados por el caso Dreyfus en la vecina Francia, a dar respuesta a la cuestión social, a los problemas de la condición femenina, a la hora de agitación creciente entre clericales y anticlericales, removida con el estreno teatral de Electra de Pérez Valdós, o a debatir el problema del nacionalismo catalán y vasco. Sabemos, y me sitúo ahora en otro ángulo, que la modernidad de la cual participaba la España urbana recibió un gran impulso con la Segunda Revolución Industrial. El establecimiento de líneas de trampillas y de metro en las grandes ciudades, los trenes del arco recorrido, las obras de ingeniería civil y la adopción de cadenas de montaje en las fábricas transformaron la vida cotidiana, tanto como las bombillas que iluminaban la noche y se rían de reclamos los establecimientos comerciales, el ocio y la cultura de la diversión. Teatros, cines, cabaret, restaurantes, cafeterías y otros locales que permanecían abiertos hasta el amanecer. Al calor de la modernidad, se organizaron las grandes exposiciones universales de Barcelona en 1888 y las de París en los dos años siguientes. Mientras la torre y suelco se alzaba rindosa sobre los tejados parisinos, en los laboratorios se multiplicaban los avances científicos. Roger descubrió los radios X, Marie y Pierre Trigui, la radioactividad, y Louis Pasteur, las enfermedades infecciosas. El microscopio se utilizó en el estudio de las bacterias y los antibióticos mejoraron las expectativas de ella. Siglo XX, Kambalache. Es el tango que adquirió fama en la voz del uruguayo Julio Sosa, a un lado y otro en la atlántica. Kambalache es sinónimo de fueque, intercambio de cosas generalmente poco importantes, de escaso valor, según el visionario de la lengua, de la rara. Todo se mueve, todo gira, gira, título de otro tango, con el nuevo siglo. Las luchas entre capital y trabajo, los grandes movimientos migratorios intercontinentales, las falsas expectativas del sueño americano, y el arte. El modernismo se coló y detenó en la arquitectura, la escultura, la pintura, el movilario urbano, la decoración, las artes gráficas, las portadas de libros y revistas, recreando elementos visuales ligados a la naturaleza, motivos florales, y una espiral de líneas onduladas frente a las encorsetadas representaciones del canon oficial. En ese tiempo, la Sociedad Malagueña de Ciencias experimentó un vuelco histórico tras el fallecimiento de Domingo Orueta en 1895. Antonio de Linares-Enrique, médico de gran prestigio, ocuparía la presidencia de manera ininterrumpida hasta 1909. Había ingresado en la institución científica en 1883 y contaba a su favor con la experiencia acumulada en el desempeño de varios cargos en las rutas directivas. Pero lo pezó con las consecuencias del 98 y la inercia de la mayoría de los socios, angustiados por los males de la patria, que el ingeniero de minas, geólogo y padre de la paleontología española, Lucas Mayada, no se cansaba de desear. Que en 1896 la Junta Directiva pudiera que autoproclamarse por falta de asistencia es un dato muy significativo. La situación no mejoró hasta 1902, año en que la Sociedad de Ciencias comenzó a desplegar una gran actividad divulgativa, didáctica, incluso pedagógica, que obligó a reformar sus estatutos. Fue el farmacéutico Enrique Lácerrera, socio que mantenía fuentes vínculos con el círculo de naturalistas de la institución libre de enseñanza, quien propuso esa reforma debido, decía, tenía razón, a las exigencias de la época. El proceso se consolidó con el acceso a la Secretaría General del humanista José Luis Álvarez de Minera Duarte, que emprendió una campaña de difusión de los estudios arqueológicos, etnológicos y mitológicos. En la memoria del curso académico 1904-1905, encontramos las huellas del cambio. La sociedad malagueña de ciencias se transformó en un centro docente dispuesto a abrir sus puertas a las clases populares, los estudiantes y las mujeres. No es casualidad que éstas empezaran a sumarse a los actos programados a partir del 1902, año en que subió a la tribuna de oradores la directora de la Escuela Normal Superior de Málaga, suceso luego de la Figuera, a la que siguieron después las dos primeras socias que ingresaron en la sociedad científica. Era el año 1904. Me refiero a la danesa Margreta Melave y a la francesa de origen polaco Eda Dibouska, sobre las que volveré. Recuerden, siglo XX, Kambalache a lo grande en la sociedad de ciencias. Divulgar el conocimiento, impartir conferencias abiertas y establecer un programa de lecciones, lecturas y debates constituyó en los inicios de la Centurio una declaración de intención de hondo significado cultural y moral. Los objetivos de la entidad durante aquellos años resultan tan abrumadores como los males o carencias que rodean. Civilizar, educar, higienizar, prevenir, corregir, mejorar, sanar. Verbos que expresados en infinitivo alargan la acción y sugieren las deficiencias. Acidentes de trabajo, asignamiento familiar, escasa o mula, pagamentación, aguas contaminadas, desforestación, inundaciones, alcancarillado deficiente, mala ventilación, epidemias, delincuencia, mendicidad, alcoholismo, prostitución, una lista interminable que me obliga a ver. Las corrientes de pensamiento en boga, organicismo, positivismo, brausismo y las ciencias sociales iban a adquirir un importante papel en la solución de los problemas mencionados. En estos años, en la sociedad de ciencias se habló sobre la coordinación social, el concepto cristiano de trabajo, la fase del problema social o las cuerdas, lo cual resulta muy revelante. Pero antes, Concepción Arenal, que había fallecido en 1893, se había adelantado a nuestros socios. La visitadora de prisión, rodeada de un grupo de mujeres liberal-provisistas, entre las que estaba Juana María de la Vena, con desayuda de Poz y Nina, abocaba por potenciar el asociacionismo, sanear las costumbres, practicar la filantropía, acabar con la Constitución y explicarle al Estado la necesidad de que asumiera la ética del cuidado mediante las correspondientes políticas públicas. Uno de los escenarios más significativos de la sociedad de ciencias se alzó en torno a la revista Andalucía Científica, hija predilecta y órgano oficial de prensa de la institución durante el dienio 1903-19907. A pesar de su breve recorrido, la publicación es un exponente del movimiento de renovación nacional que había exagerado los cimientos de la sociedad española y de la tentativa de la fiscalización de una conciencia regional a raíz de los problemas económicos y culturales existentes en Andalucía. No es casual que la sociedad de ciencias incluyera la higienización pública e individual como una de las batallas a ganar en favor del desarrollo andaluz. El Congreso Provincial de Higienes en Grado del Málaga el mes de agosto de 1916 contó con el respaldo habitual de Antonio Linares de Enrique y de la Junta Directiva. Las palabras del presidente recogidas en las actas de juntas generales expresan su satisfacción por el progreso intelectual de Málaga y por todo lo que pudiera ser beneficioso para los intereses morales y materiales de la SIDA. En este recorrido en los que la alianza del tiempo y el espacio dos de los grandes ejes del relato histórico me llevan a reflexionar sobre la sociedad maravillana de ciencias 40 años después de descubrirla he entreabierto una vieja puerta para reencontrarles con las voces las aportaciones y experiencias de quienes pertenecieron a ellas en el cruce de los siglos. A pesar del tiempo transcurrido les reconozco varones casados y padres de familia propietarios profesionales con un nivel económico alto y vinculados a diversas instituciones que sin embargo muestran un grado de aspiraciones políticas muy desigual. El grupo refleja la endogamia propia de la bubesía malagueña una bandeja de casos familiares hasta casi un 42% y de vela también la ausencia de mujeres hasta el año 1902. Esta es la foto. Pero al claridad la asumo que necesitamos someter la trayectoria de todos ellos a nuevas preguntas y reflexiones. Soy consciente de que en tan pequeño y modesto discurso no cabe su tren. La puerta entreabierta muestra los posibles caminos que podemos recorrer. Nos induce a buscar documentos, a leer y redeer. Nos invita a desvelar las dudas y romper los silencios con la curiosidad de quien llega a una frontera incierta, prometedora, estéril, peligrosa, quién sabe. Uno de esos caminos conduce a la biblioteca general de la Universidad de Maduro, a las actas, boletines y periódicos científicos que a mí se custodian por expreso deseo de la sociedad malagueña de ciencias. Pienso en los 144 manuscritos depositados en la segunda planta del edificio, uno por uno, por orden alfabético. Desde el primer, precauciones que hay que tener o tomar en frente de la epidemia payolosa, firmado por los médicos Aurelio Avela de la Torre y Cándido Salacutierde, al último, observaciones climatológicas de una pura vista Otto Wolfenstein. Necesito reflexionar con ustedes por dudar algunas preguntas. ¿Acaso esos materiales envueltos mimosamente en sus fundas de plástico no esperan que nos fijemos en ellos? ¿No guardan la posibilidad de internar un diablo con nosotros? ¿No encierran en sus páginas las respuestas a las preguntas que aún no les hemos formulado? no anhela que les descubramos un poco mejor a sus autores. El verbo leer, puesto en relación con las complicidades del tiempo, anda y desanda caminos y revela la presencia de una sola mujer en el catálogo de manuscritos. Edad, Espichis, Dibosca, Soquedake, la utilidad de la biografía y la autobiografía para reconstruir la historia de las instituciones científicas ha sido señalada por Thomas Hansen, profesor de la Universidad de Washington en CITES. Aunque a veces nos resulte fácil trabajar con precisión en este campo, sostengo que estamos en condiciones de establecer los vínculos necesarios entre el pensamiento científico de una parte y los factores políticos, sociales, económicos y culturales concurrentes de la historia. Estamos en condiciones de integrar el trabajo científico, teoría, trasis y transferencia en el cuerpo de la historia. Esta tarea exigirá esfuerzos y recursos porque el ovillo de saberes tejidos con los hilos de Adna no puede ser desentrañado con facilidad. Jean Valverde, una mujer adelantada a su tiempo, pidió en el siglo XVII. Nos anima a avanzar. No hay nada imposible, nada, dice, para mi corazón valiente. El hecho de admitir que nos movemos entre luces y sombras no significa que renunciemos a la historia construida, pero exige una renovación periódica del conocimiento. ya se dio un paso al frente cuando los investigadores Margarita Pascual Carretero y Pedro Jordán Gómez elaboraron en 1985 un exhaustivo estudio sobre las bases de la sociedad maravillera de ciencia sobre su gente. Esa biografía colectiva trazada con datos personales, familiares, socioeconómicos, políticos y culturales refleja el marco histórico, la unibre social, las posiciones políticas, las ideas, las iniciativas y las actividades científicas de los socios. Muestra también líneas de fuga, puntos ciegos y silencios que tendrán que ser desvelados en futuras investigaciones. Por esta razón y guiada por el atrevimiento de quien traspasa por vez primera el umbral institucional de la Academia Malagueña de Ciencias, me atrevo a pedir a su presidente el doctor Fernando Orellana que a la Junta directiva la adopción de incentivos que alinen a la juventud universitaria a desarrollar líneas de trabajo sobre esta institución. La biografía científica es la lente literaria entre otras muchas que permite escribir la historia social de la ciencia a partir del contexto intelectual. hay mucho mucho que trabajar y que estudiar en este sentido. Desconocemos las propuestas por citar un ejemplo de Mariano Alcántara Muñoz director del diario católico malagueño La Libertad empeñado en conciliar la fe y la ciencia. Ignoramos la trayectoria de José de Arevalo y Bata socio correspondiente y catedrático de ciencias de la Universidad de Valencia. No sabemos apenas nada del médico Antonio Bernal y Laquera nacido en la provincia de Matanzas Cuba que sin embargo se trasladó a Málaga y desarrolló su profesión en Alfarnate Villanueva del Rosario y la ciudad de Norte. Tampoco sabemos mucho de Fernando Chapón Jiménez Cuenca que tuvo una activa presencia en el Congreso Provincial de Higiene. Todos ellos fueron socios y conferenciantes de la Sociedad Malagueña de Ciencias. Sus manuscritos la guardan. Ahora retomaré el asunto desde otras respectivas. Quiero mencionar las iniciativas del presidente de honor de la Academia José Ossensi Marfil para avivar la memoria sobre sus orígenes. El libro de Miguel Álvarez Calvente ofrece una información minuciosa acompañada de un interesante material gráfico y tiene un valor añadido, su cronología, que llega hasta el año 2002. Muy útiles para liberar las huellas de la institución son las aportaciones ubicadas en su blog, las conferencias pronunciadas y otras actividades. Al llegar aquí debo mencionar las iniciativas de las académicas Esther Cruces, Encarnación Fontá, Maribel Valara y Mercedes Vico, así como el esfuerzo realizado por la profesora Encarnación Barranquero, compañera del departamento, para disimilizar a las mujeres que formaban parte de la sociedad maragueña de ciencias. Confieso que me gustaría sumarme a esa tarea y aportar los granos de arena que la vida y las circunstancias me permitan. Entiendo que es necesario vincular la historia de la cadena a sus mujeres, visibilizarlas en la historia de la ciencia y la historia sociocultural, no desde la cima, ni siquiera en superficie, sino en profundidad, estableciendo paulatinamente un trabajo genealógico que será largo, muy largo. Las fuentes autobiográficas aportan recuerdos, experiencias y reflexiones sobre lo visto y lo vivido. Citaré algunos ejemplos. Las memorias del naturalista Odón de Buen, que mantuvo excelentes relaciones con la sociedad de ciencias, reflejan las dificultades que debió afrontar para explicar la teoría evolucionista en las aulas universitarias, de las que fue separado por sus ideas. Logró recuperar, no obstante, su cátedra de historia natural en la Universidad de Barcelona, hecho que él narra las memorias por todo el poder talis, tras el amplio movimiento de protesta estudiantil desarrollado en numerosas ciudades expansivas. Los recuerdos de Alberto Jiménez Fraud, recogidos en su obra Historia de la Universidad Española, sacan a reducir el positivo valor que el director de la Residencia de Estudiantes otorgaba a la holganza ilustrada, práctica cultural basada en la lectura, la reflexión, el contacto con la naturaleza y un intercambio de ideas que sólo algunos privilegiados podían permitirse. las cartas intercambiadas por suceso nuevo de la Figuera con los escritores Narciso Díaz de Escobar y Arturo Pledes aportan datos de indudable interés para entender la trayectoria de las mujeres ilustradas a comienzos del siglo XX. Lo mismo ocurre en el manuscrito de Eda Vibouska, Carnes nocivas para la salud, en cuya introducción fija el recurso que debían utilizar las mujeres de ciencia, la captación de la benevolencia del público por el mero hecho de trasredir las normas establecidas. Recordemos que ese recurso ya fue utilizado por las ilustradas Nejo Gerd, Rosa de Valdes, entre otras, por las escritoras románticas como Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado y Fernan Caballero, o por las narradoras de la domesticidad Pilar Siloves de Marcos, Ángela Grassi y Faustina Pérez de Melgat en tiempos de Isabel II. Y por un largo etcétera. Ahora retomemos de nuevo el hilo sobre la presencia femenina en la sociedad de ciencias. Fue el presidente Emanuel Sánchez de Castilla quien asumió por vez primera, asistido por toda la junta directiva, la necesidad de que las mujeres acudieran a las conferencias públicas. De algún modo había que empezar, timidamente, caballerosamente. Pero esta parcial apertura debaría un tiempo porque las mentalidades no cambian de un día para otro. Ignoramos la respuesta que dieron las malagueñas a esa demanda. Posteriormente, en 1887, bajo la presidencia del abogado y escritor republicano Eduardo Navarro, se insistió en invitarlas. Algo se estaba moviendo. En las filas políticas había empezado a debatirse el rol que debían llevar las mujeres en la esfera pública. Es significativo que en las conferencias que abrieron el curso político del Centro Federal de Madrid en 1892, todos los ponentes se dirigieran al público con un inusual correligionario y correligionario. Algo que debía resultar muy chocante en aquellos años, sobre todo si se tiene en cuenta que los estatutos del partido no contemplaban la posibilidad de afiliar a las mujeres. ¿Sí? Algo empezaba a moverse. ¿Quiénes eran y qué querían las mujeres? Con estas y otras preguntas comienza el siglo XX. ¿Políticos, intelectuales y científicos, trasladaron el debate al plano cívico, pero sin abandonar por ello la vertiente pedagógica de Fernando de Castro y los causistas? Freud y sus discípulos, en los que se encontraban las psicoanalistas Lu Andrea Salomé y su propia hija Anna Freud, parecían obsesionados por averiguar quiénes eran y qué querían las mujeres. Pero no serían los únicos. El enigma de la feminidad no conocía fronteras. El escritor Jeura Leith Gordon denunció la subordinación femenina en la ley judía, pero la lo atrapado, como tantos otros, en las redes de él misma, interrogando al sujeto femenino. ¿Quién eres tú? Pregunta a todas luces reversibles por la sencilla razón de que en el plano del lenguaje el yo y el otro fluctúan, se interpelan, buscan situaciones de consenso o de conflicto. En España, mientras cambiaban las pautas de vida con la levada al nuevo siglo, se produjeron algunos tímidos intentos dirigidos a redefinir matrimonio, la familia y las relaciones sociales de clase y género desde bases igualitarias. Las encuestas sobre el divorcio publicadas en 1904 por la periodista Carmen Nebuchos en el diario Universal obligaron a posicionarse a los representantes masculinos de la generación del 98. Pío Maroja se declaró partidario obsérrimos por considerar que el divorcio sería un recursivo necesario en una sociedad como la española que era, a su juicio, debilucha y es mil real, igual que a Zorri, que se mostraría, sin embargo, más cauto en su respuesta. Uno a uno, titubero, no se pronuncia en público y reconoce en una conversación privada con la periodista que sus opiniones sobre este asunto eran tímidas, atrasadas y atrasadas. Los demás escritores no opinan. En un marco como este, la sociedad malalena de ciencias no iba a permanecer ajena a los aires de cambio y abrió la puerta de par en par a las mujeres. Antonio de Linares Enrique dio el paso decisivo considerando que estaban llamadas a desempeñar un activo papel en la institución científica. En 1902, como se ha dicho, invitó a Fusé Solueno de la Figuera a la tribuna de oradores. Por vez primera una mujer se dirigía al público que llenaba el ropa. La conferencia y purada pedagogía social es el reflejo de sus ideas educativas que eran las de Krauss, Pestalozzi y Spensa entre otros pensadores. La oradora insistió en que con estas ideas se podía construir una conciencia democrática que limara a las aristas y enfermedades del cuerpo social en todos sus frentes familiar, escolar, político, médico, higiénico, penitenciario, etc. Málaga había acogido a suceso luego en 1898. Procedía de Cuba, donde había ejercido la docencia y cultivado su vocación literaria participando en numerosas campañas a beneficio de los soldados españoles que combatimos en la guerra de los niños. Pronto se acostumbraría a apreciar los estrellos de luz sobre el mar mediterráneo. Aquí se hará cargo de la dirección de la escuela normal de maestras, escribirá novelas y libros de poemas, participará activamente en la vida cultural, ocupará diversos cargos en las instituciones públicas y hará amigos de por bien. Su conferencia marcó un antes y un después en la historia de la sociedad normalena y ciencias. Prueba de ello es que el presidente Antonio de Dinares Enrique adoptó en 1904 otra importante decisión, como fue proponer la entrada de las dos primeras socias, la danesa Melárez y la polaca Dibowska, que añadía a su apellido el de su marido, Conjiu, como era costumbre en las mujeres casadas de aquella edad. La procedencia de ambas no puede sorprendernos en una ciudad como Málaga abierta al mar y volcada en las relaciones comerciales cronitoras. Una ciudad donde médicos, ingenieros y otros sectores profesionales constituyeron una nueva ente social en las primeras décadas del siglo. Adducida por la necesidad de descubrir quiénes fueron estas mujeres me he centrado y sigo centrada en colaboración con el profesor de la Universidad de Málaga Víctor Rautera Muñoz en buscar sus huellas en archivos, bibliotecas y hemerotecas. Sabemos que redactaron y difundieron escritos científicos, pero el poder, la autoridad y la protección de imágenes de fuerza se le resistían, lo que provocó su emplazamiento en los incómodos límites del no o en los estrechos y ambiguos márgenes del no pero sí o el sí pero. Las aportaciones científicas de Margarita Melaves de Sotera Thompson han desaparecido, al menos por el momento. Contamos en cambio con algunos datos todavía escasos sobre su trayectoria personal. Había nacido en Copenhague en 1874 y mostró que tenía un espíritu abierto e inquisitivo que al llegar a la adolescencia se trocó en un claro interés por encontrar respuestas a los problemas que le preocupaban. En 1902 contrajo matrimonio a los 27 años con un compatriota Andrés Chávez Melaves dos años mayorquero. En 1904 ambos residían en Bala donde debieron entablar relaciones con la sociedad de ciencia. Marguerita Melaves ingresó ese año en la entidad. Desconocer como acabo de comentar el alcance de sus trabajos científicos pero suponemos que debieran o debieron ser meritorios para propiciar su entrada en la entidad científica. Melaves fue una firme defensora de los derechos femeninos pero ello no impidió que alumbrara cuatro hijos entre 1904 y 1910 dos chicos y dos chicas a partir de ahí su rastro se desvanece. El matrimonio regresó o debió regresar a Dinamarca alrededor de 1920 ya que a partir de 1925 aparece registrado con todos sus hijos en sucesivos sexos de la ciudad de Copenhague. No además una pieza del puzzle un indicio que puede tener continuación o no ya veremos. Seguir sus pasos exige un esfuerzo colectivo el de cruzar mirada a mirada pregunta la pregunta hallazgo tras hallazgo sucesivas fronteras para construir sus recorridos vital y científico. No será fácil. Toda frontera más allá de ser línea divisoria que separa lugares cuestiones personas y culturas tiene significados políticos sociales sexuales generacionales etc. Sobre el biche Josefín Vybowska Kosiorowska Edda Vybowska de Congreso las fuentes consultadas han sido más generosas. Nació el 9 de enero de 1859 en París en una familia de inmigrantes polacos. Tuvo dos hermanos enibit una acuaresta que alcanzó fama en el círculo de pintores de norma en el último tercero del siglo XIX y Ana profesora y traductora de lengua polaca. Su hermano Jan Vybowska fue un reconocido científico. Todos ellos acudieron a la Escuela Polaca de París a la que siguieron de cordidas vinculados mediante su presencia en la Asociación de Antiguos Alumnos un importante centro de sociabilidad que editaba y boletín literario científico y artístico donde aparecen periódicamente informaciones sobre los y bosques. Ana Vybowska contrajo matrimonio en 1879 a los 20 años con el tínico francés Germain Poilet del que enviudó en fecha desconocida. Se casó en segundas lucias con el agrinesor malagueño José Confiur Zafra el 11 de septiembre de 1892. La pareja vivió en París donde él además de desempeñar su profesión colaboraba en publicaciones especializadas. Ella águila lectora y polígota mostraba gran interés con las cuestiones botánicas nutricionales e higiénicas desde un punto de vista científico. Pero no desasistía por eso sus inclinaciones artísticas acudiendo como su hermana Emily a la escuela de dibujo establecida por el pintor Dubois en París. Sus acuarelas sobre flores y plantas se recogen en el catálogo de dibujantes y diseñadores parisinos del año 1900. Simultaño esta actividad con su presencia en los congresos de la Sociedad de Historia Natural de Francia y con sus artículos en los boletines de las instituciones científicas de su interés. A tono con los tiempos se empacó de modernismo y escribió sobre las manifestaciones de este movimiento en la literatura de la Dominicana en la revista ilustrada Shilisho. No era una mujer doméstica aunque en las noticias de Sociedad figurara como esposa sin profesión. Una situación que afectaba a numerosas mujeres en el siglo XIX. El único dato que tenemos sobre su acceso a la enseñanza arreglada a parte de saber que cursó en su estudio en la escuela por acá es el título de Bébé que obtuvo el 4 de agosto de 1904 en París recibiendo la felicitación de al curado. Poco después el matrimonio se trazó a Málaga al ser reclamado José Conjú en la ciudad por motivos profesionales. La personalidad de Adibuska debió resultar impactante en los círculos sociales y culturales donde se movía. Era una intelectual una mujer de gran cultura pero también una mujer de mundo adelantada a su época que impresionó al doctor Antonio de Linares Enrique hasta el punto de promover su ingreso en la sociedad malagueña de ciencias. Fue admitida en la sesión del 5 de noviembre de 1904 y enseguida dando pruebas de su activismo impactó su primera conferencia titulada Carnes Nocivas para la Salud el 15 de diciembre de 1904. El periódico La Unión Mercantil calificó su disertación de interesantísima, amena y de gran enseñanza y vertió elogiosos comentarios sobre la autora de la que resaltó su gran sencillez la lanura de estilo dicción correcta elocuente y dominio de la palabra que hizo arrancar vinos e incesantes aplausos. En ese acto la conferenciante tras un breve desordio sentó como principio indiscutible que la alimentación sana era una de las mejores formas de conservar la salud y evitar toda clase de enfermedades. El manuscrito conservado en la Biblioteca General de la Universidad de Málaga tiene 39 páginas y una cubierta de cartón. Está escrito por letra moderna en quinta parda sobre papel y listado. Presenta algunas enmiendas y en la página 19 aparecen dos pequeños dibujos alabes. El texto está dividido en cinco partes. Lema, descomposición o putrefacción, carnes con parásitos, carnes de indumentas y otras carnes impropias como las de los animales enfermos las de aquellos que por su juventud no tienen los principios nutritivos necesarios o que por su vez han perdido esas condiciones. Queda de Bosca dictó su segunda conferencia titulada Ciclo Vegetal el 30 de noviembre de 1905. El manuscrito no se conserva, pero el texto del que dispondremos pronto se imprimió en los talleres de José Cicorviel ese mismo año. Nuestra protagonista regresó a París en una fecha que aún no hemos podido establecer. Allí, no obstante, vamos a volver a encontrarla a partir de 1909. Falleció en esta ciudad viuda ya de su segundo marido el 24 de junio de 1913. Su actividad prueba que el silencio tejido a su alrededor no hace justicia a sus aportaciones. Sus preocupaciones científicas ubicadas en el campo del higienismo, la nutrición y la biología vegetal reflejan su compromiso con un proyecto de vida que hoy calificaríamos de saludable y con las propuestas regeneracionistas en el periodo que hemos abordado. Y de esta forma llegamos al final. Ha llegado el momento de poner fin al discurso. Lo hago recordando las horas de juventud pasadas por la facultad de medicina. Lo hago pensando en mi familia, la que se encuentra en la sala y la que no está pero está. Lo hago recordando a la academia su acogida y a todos desde su presencia. Lo hago con las palabras de María Zambrano. Me repito. Ahora necesito el corazón. Ahora necesito que el corazón calle para tomar aliento. Muchas gracias. aplausos Una vez cumplido el trámite reglamentario desde el curso de ingresos le entregamos los aditivos de la condición académica la profesora Ramos Palomo de la medalla y el diploma y la entrega de la secretaria general. La tradición académica y nuestro estatuto disponen que al discurso de ingresos responda uno de recepción por parte de la institución pronunciado por un relevante miembro de la misma designado por la Junta de Gobierno según el artículo 14 del estatuto. Tiene la palabra la justísima señora doña Esther Cruz de Blanco académica de Miembros de la Academia académicos compañeros de la Universidad y querida la compañera académica y amiga Mercedes Vico María y nuestra recién ingresada académica María Dolores de Valencia. Querida Lola bienvenida a la Academia Malagaña de Ciencias y gracias por este discurso de ingreso que nos ha resultado emocionante al menos cuando lo he podido compartir con tus proponentes. Gracias por acercar el presente al pasado porque sin conocer a quienes nos precedieron sin entender procesos y momentos históricos determinados es difícil comprender e interpretar lo que acaece el porqué de determinados asuntos la interpretación de diversos aspectos incluso el surgimiento de entidades como la sociedad malagaña de ciencias. además conocer en este caso la institución que es el precedente de la actual Academia Malagaña de Ciencias es un ejercicio necesario para reconfortarnos con determinadas acciones del pasado y sobre todo sentirnos orgullosos del elenco de socios y colaboradores también de algunas socias y pocas colaboradoras de aquella sociedad malagaña de ciencias porque realizaron esfuerzos como la profesora Ramos nos ha indicado porque tuvieron garantía en las acciones en periodos de cambio y tal vez sobre todo por la modernidad de muchas de ellas como nos ha expresado nuestra nueva Académica sabíamos Lola de tu vinculación pretérita con la Sociedad Academia Malagaña de Ciencias pues aún muy joven abordaste el trabajo de estudio y de la elaboración del inventario de los fondos bibliográficos y parte de su archivo como ha sido expresado y en este punto permítame todo el público y especialmente la doctora Ramos Palomo que recuerde también yo al doctor don Jesús Castellanos compañero de viaje en esta tarea de inventario y de descripción en tu caso y compañero de viaje mío podríamos decir de pupitre en aquella extraña mesa de trabajo compartida por muchos en las antiguas dependencias del archivo municipal de Mar esto también me permite recordar que Lola Ramos Palomo fue para algunos de nosotros un poco más jóvenes una referencia temprana de los modos de hacer y de investigar la historia vaya con ello mi gratitud pero mis palabras han de ser y con gusto hablaré para exponer la larga trayectoria profesional como docente y como investigadora de la doctora Ramos Palomo así como sus muchos compromisos en órganos colegiados cuya finalidad siempre ha sido promover y mejorar los estudios y la formación en historia y de los historiadores Lola se licenció en geografía e historia en la facultad de filosofía y letras de la universidad de Málaga donde obtuvo el grado de licenciatura en historia con la tesis la crisis de 1917 en Málaga en esta misma universidad se doctoró también en historia con la tesis burgueses y proletarios malagueños estancamiento económico y lucha de clases en la crisis de la restauración tesis por la cual alcanzó el premio de historia social día temporal del ayuntamiento de Córdoba prosiguió estudios y formación en varias universidades y centros de investigación nacionales e internacionales en Francia París Bordeaux Pondas Marruecos Raval Cez Mekinés Ginebra y Allende Lamar en Nueva York Santiago de Cuba Costa Rica Uruguay su vida ha estado dedicada a la docencia primero adscrita al departamento de historia de medicina de la universidad de Málaga y posteriormente en las aulas de la facultad de geografía y historia de esta misma universidad primero como titular del departamento de historia contemporánea y posteriormente como catedrática también historia moderna y contemporánea y desde este departamento se ha dedicado a la docencia y a la relevante tarea de formar a futuros historiadores pero sobre todo a ciudadanos comprometidos su determinación para alcanzar mejoras en los proyectos docentes y en los cambios formativos han supuesto su responsabilidad en programas de doctorado y de diversos másteres tanto en la Universidad de Málaga como en las universidades entre otras de Cádiz Huelva Sedilla Pablo de la Guide y Universidad Complutense de Madrid así como haber sido coordinadora de programas de tercer ciclo de tercer ciclo en diversos cursos académicos todo ello no ha impedido el ingente trabajo desarrollado por Lola Ramos en muy diversas actividades de carácter científico la doctora Ramos ha elaborado numerosos trabajos de investigación como ella misma ha indicado en su discurso y como mencionaré brevemente pero también ha contribuido a que otros se formen en investigación histórica de manera que ha dirigido numerosas tesis doctorales más de 15 entre ellas sobre temas que ella ha ido criticando relacionados con algunos de aquellos aspectos que a principios del siglo XX la sociedad malagueña de ciencias abordó la enfermedad el cólera y aspectos que he investigado también en esa trayectoria de preparar a futuros doctores en relacionado con lo que se llama una investigación una historia de género por ejemplo el feminismo y la educación en Málaga en el concreto el pensamiento de suceso luego de la ciencias ha dirigido numerosos trabajos de investigación del tercer ciclo y ha sido responsable de diversos grupos de investigación y de seminarios interdisciplinares la nueva académica numeraria de esta academia ha organizado dirigido y ha participado en actividades y proyectos de IMAGD ha pertenecido a diversos comités científicos y ha dirigido coordinado la organización de congresos coloquios cursos y seminarios que aquí no voy a indicar por la premura ya que tenemos de tiempo también ha presentado inumerosas ponencias conferencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales diseminando de esta manera el conocimiento y la investigación abordada en los centros de la Universidad de Málaga en los que estaba implicada ha impartido cursos de posgrado en los másteres de género de la Universidad de Oriedo Universidad Menéndez Pelado Universidad Complutense Consejo Superior de Investigaciones Científicas Universidad Pablo de Oladire Universidad de Granada también la de Cádiz la Universidad de Sevilla la de Cantabria la de Santiago y por supuesto también en esta misma Universidad de Málaga y de muchos de los sitios que se podrían señalar voy a destacar aquel porque lo recuerdo obviamente lo que ellos lo supuso ella en 1991 fundó la Sociedad Española de Investigación Histórica de las Mujeres y también se integró en el equipo de investigación aérena promotor de la revista del mismo nombre editada por la Universidad de Granada lo cual ha generado posteriormente avances en estas líneas de investigación y también la aparición de otras entidades en este sentido pero además también ha mostrado su responsabilidad con la Universidad participando en comisiones de trabajo para el desarrollo de planes de estudio de doctorado además fue miembro del clastro de la Universidad de Málaga en representación del sector de funcionarios docentes con título de doctor miembro también fue de la comisión y lo ha sido de la comisión de igualdad del vicerrectorado de bienestar social y igualdad de esta universidad de Málaga su preparación sus conocimientos y su compromiso la han llevado por ejemplo y también recuerdo este hecho creo porque la bloqueé a ellos reconociendo luego yo misma el trabajo que yo comporta y yo se lo agradezco porque durante mucho tiempo fue miembro de la comisión andaluza calificadora de documentos administrativos de la consejería de cultura a propuesta de la dirección general de universidades y del consejo andaluz de universidades créanme que esto es una ingrata tarea creo recordar por algunas conversaciones también ha sido miembro del comité asesor del seminario permanente de historia contemporánea de Andalucía del centro de estudios andaluces que depende de la consejería de presidencia y el miembro o asilo de la comisión de la memoria democrática de Andalucía su amplia su amplia producción científica se ha visto reflejada en numerosas publicaciones que son testimonio de las líneas de investigación que ha abordado a lo largo del tiempo y que giran en torno a la relación entre feminismos y culturas políticas la biografía en el marco de una nueva historia política y la historiografía de género entre otras y sobre lo que ella ha ido apuntando algunos postulados que ella tiene en las palabras que nos ha dirigido por supuesto ello ha sido resultado como he dicho de numerosas publicaciones y algunas monografías como la que destacaré aquella de la crisis de Málaga en 1917 también la lucha de clases en la crisis de la restauración mujeres e historia algún trabajo amplio consistente sobre Victoria Tent y sobre la modernización de España también sobre la cultura y la vida cotidiana siempre en los albores hasta la segunda primera mitad del siglo XX ha editado junto con otros compañeros y colegas actas discursos y toda reflexión en diferentes modalidades de publicación y también ha coordinado diversos libros entre ellos Nuevas perspectivas sobre la segunda república en Málaga otro sobre el feminismo plural palabra y memoria y memoria de mujeres y no voy a continuar porque además estos currículas pueden ser actualmente consultados por lo tanto es autora de más de 11 libros más de 54 artículos de revistas un numeroso elevado un número de obras colectivas y coordinadora de publicaciones lo cual aparte de la publicación de carácter científico conlleva el trabajo largo de la coordinación su larga carrera como docente investigadora y como generadora de conocimiento también a través de discípulos y adoradores le ha supuesto ser valedora de premios y carácteres tales como el que antes cité el premio de historia Juan Sofía Rambiá del Moral del Ayuntamiento de Córdoba el premio nacional Emilia Pardo Bazán patrocinado por el Ministerio de Educación y Ciencia y además otros reconocimientos como la medalla de oro del Ateneo de Málaga en 1995 y en varias ocasiones ser la directora de los premios de investigación Victoria Kent un trabajo constante que intento resumir tanto en las aulas como en las salas de consulta de los archivos ella ha citado ese uso de las fuentes porque la profesora Ramos Calomo maneja las fuentes documentales primarias básicas para poder entender el pasado y para concluir resultados igualmente ha trabajado con fuentes hemerográficas conociendo bien los retos que estas últimas plantean al historiador estos trabajos de campo de laboratorio las llevaron como he indicado a organizar los fondos bibliográficos y documentales de la sociedad de la arena de ciencias y otras bibliotecas de otro carácter el compromiso con el conocimiento y con la divulgación de la doctora Ramos Calomo la ha vinculado a su pertenencia a comités científicos de varias colecciones editoriales y revistas especializadas de diversas universidades y centros de investigación tanto españoles como latinoamericanos este afán por divulgar aspectos de la historia ha supuesto también su colaboración con medios de comunicación pues ha sido autora de diversos artículos de prensa como medio como digo para difundir algunos de sus trabajos o postulados de investigación todo este bagaje de conocimientos de trabajo y dedicación a una profesión la de historiadora con frecuencia en la sociedad actual nada prestigiosa pues parece ser que cualquiera puede opinar sobre hechos y acontecimientos históricos parece ser que cualquier aficionado se siente investigador de prestigio sin la formación de un método que ha requerido como digo para cualquier actividad científica porque la historia también lo es la academia más larga de ciencias te recibe como historiadora como docente como comprometida con los hechos históricos para demostrar que algunas cuestiones del pasado todavía no se implican pero también la academia te recibe para que contribuyas en los cometidos y misiones que esta institución tiene que forma parte de su brillante pasado pero que ha de proseguir incentivando promoviendo y también divulgando como tú misma has indicado con tu ingreso querida Lola la academia malagreña de ciencias asimismo quiere demostrar una vez más que las mujeres también han contribuido sobremanera a la historia a la ciencia desde diversas formas de trabajo y de conocimiento temas que bien conoces porque a ello has dedicado muchas horas de trabajo de investigación y de lucha por lo tanto bienvenido gracias Muchísimas gracias a la académica de César Cruz y María Doros Rey vamos por su magnífico discurso siempre repetimos el patrimonio de una academia junto a su historia su rigor su trabajo su independencia es de forma fundamental a las personas que lo integra lo académico y académica como bien ha dicho usted hoy nos enriquecemos notablemente por la incorporación de María Dolores Ramos Palomo es también un momento de gratitud a lo que ella hizo y lo que va a seguir haciendo a partir de ahora por nuestra sociedad la academia malagreña de ciencias es un día de emoción en el recuerdo a las personas que han mencionado al profesor Carrillo a Jesús Castellano yo tuve la suerte de compartir con él amistad la felicidad colegio y facultad y fue una gran pérdida de todo que nos rascó demasiado pronto es una alegría y es muy bonito que un académico que ingrese interpelando asumimos el compromiso y tenemos que ir continuamente abriendo caminos y líneas de trabajo hay un compromiso con la igualdad en el cual todavía estamos muy atrasados hoy me alegra que cinco de las seis personas que componen el Estrab sean mujeres pero reconozco que la academia tiene que seguir trabajando como es líneas de estas juntas de gobiernos y de las anteriores por conseguir una igualdad justa y real y el compromiso pues en esta igualdad y también en ayudar a revisar nuestra historia recientemente hemos recibido el premio Antonio Garrido Moraga que además conlleva una dotación económica y quizás se lo proponemos a la Junta de Gobierno y a la Asamblea sería una buena idea destinar parte de esos fondos de los fondos que tenemos a potenciar la investigación histórica de nuestra sociedad moragueña de ciencia recordar y ya hablado de donde es bueno que fue el fundador quizás de la Asamblea en España del Instituto San Agro Rafa también recordar en este momento a Jimena de Quiroz que fue también una de nuestras primeras socias que también fue la primera mujer de la Asamblea española y que también sufrió la represión que se le reconoció ya una vez jubilada y nada más muchas gracias por vuestra generosidad gracias a todos por su asistencia y en nombre de la academia desearles una feliz navidad una feliz fiesta y un magnífico año 2023 a todos se levanta la asociación aplausos gracias